Donde el mar encuentra a la arena. Lugares de ensueño, belleza y alegría. Las playas. Las hay a cientos por todo el mundo. ¿Pero cuáles son las mejores? De vibrantes playas urbanas, a la tranquilidad de las calas aisladas y las playas de postales. Bienvenidos a esta investigación de los mejores lugares para disfrutar de sol, arena y mar. Desde Australia y el Pacífico, por todos los continentes, hasta México y más allá, hemos estado recorriendo los cinco continentes en busca de las mejores playas del mundo. Ocupa casi un tercio de toda la tierra del planeta. Cuando hace sol y buen tiempo, la gente siempre acude el masa a la playa. ¡Suscríbete al canal! El acceso a playas más distinguidas aumentó y muchos se inventaban innumerables actividades para entretener a la gente. Desde certámenes de castillos de arena a concursos de belleza. Hubo una época en la que solo los más ricos podían visitar las playas de fuera de Europa. Los británicos vivieron un gran acontecimiento en 1958, cuando la princesa Margarita visitó Mauricio. Port Louis, la capital, también conocía a portugués, alegría y francesa. Este fue ahora el destino de la británica Rural, y qué maravillosa foto que hizo cuando se aproximó el harbour, especialmente con ese maravilloso background. Pero ahora el mundo de las playas es accesible para cualquiera que pueda costearse el billete de avión. Estas son las mejores playas. Desde los resorts más conocidos del Mediterráneo, a los retiros recientemente descubiertos del Océano Índico. Los cañones escarpados, las hectáreas de árboles brutales y un millar de kilómetros de playas son solo algunos de los ingredientes de esta isla más grande que la vida. Zeus, el rey de los dioses griegos, nació aquí. Esta es la magnífica creta. La más grande de las islas griegas. Aquí hay toda una dama de playas. Desde mecas turísticas, a calas vírgenes y perfectas. Creta mide 260 kilómetros de largo, con una cadena de montañas que se extiende a lo largo del centro de la isla. La mejor opción es alquilar un coche para disfrutar de la rica variedad de vistas de esta hermosa tierra. Estas montañas que desafían la gravedad son de piedra caliza sólida, más de 100 gargantas de roca. En estos escondites remotos, habitan algunas de las espectaculares aves de Creta. Los buitres, halcones y cernícalos, montan sus hogares en los riscos y cuevas de las montañas. Si lo que buscáis es vino, aceitunas y quesos, entonces no os podéis perder la famosa meseta del centro de Creta. En esta tierra, se han ido cultivando todos los ricos productos del Mediterráneo durante siglos. Unos pueblos con mercados y cavernas ofrecen interesantes oportunidades para probar los sabores de esta parte del mundo. En esta tierra, Pero si queréis saborear la esencia de Creta, debéis ir a su capital. Esta ciudad ha existido desde que los egipcios construían las pirámides. Se llama Heraclion. Ahora es el punto de partida de casi todos los visitantes de Creta. La ciudad está llena de gente que disfruta de las hermosas playas y culturas de esta antigua isla. Hace 4.000 años, Heraclion era el centro de una cultura sofisticada, la minoica. Los turistas pueden explorar los restos de los salones, baños, casas y calles de la antigua minoa. Y pueden llegar a conocer un mito oscuro y horrible, fundado en los túneles debajo del palacio. Aquí es donde se dice que vivía una criatura mítica antropófaga. El minotauro. Era mitad humano, mitad toro. Y le gustaba la carne de los jóvenes venosos. Heraclion, que está a poca distancia de algunas de las mejores playas de Creta. Para una experiencia más auténticamente griega, puede ir al barrio histórico de Chania. Aquí se encuentran algunos de los lugares más bellos del Mediterráneo. Chania es la segunda ciudad más grande de Creta, con más de 50.000 habitantes. Sin embargo, la zona portuaria se mantiene libre de tráfico, así que no ha cambiado mucho en cientos de años. Los antiguos minoicos también tuvieron un asentamiento aquí, que han encontrado estatuas y otros restos de hace 3.000 años, bajo los cimientos de algunos de estos edificios. La ciudad de Chania es un crisol impresionante. Hay una mezquita turca, un paro egipcio, y unas callejuelas y cavernas griegas exquisitas. El lugar ideal para celebrar es estar en una isla que tiene algunas de las mejores playas del mundo. Y bien, ¿qué nota le vamos a poner a Creta? El invierno es frío y húmedo, y el verano cálido y seco, 4 conchas. En verano, el agua está entre los 22 y 27 grados, 4 conchas. Y está tan clara como la de un lago tropical, 5 conchas. La arena es blanca y suave, 4 conchas. El mediterráneo tiene muy poco oleaje, 2 conchas. Creta es casi una nación por sí misma, así que 5 conchas en cultura local. En cuanto al lujo, o lo veis por todas partes, o en ninguna, 3 conchas. El entorno es impresionante, 4 conchas. A veces se pueden ver aves rapaces elevándose en el aire, 3 conchas. Y hay playas exclusivas, 3 conchas. Este encantador rincón de Creta se lleva una puntuación total de 37 conchas. Un ferry al norte de Heraclion, viaja a una isla griega verdaderamente única. Es un lugar donde todo vale. Con una de las ciudades más bellas de Grecia. Se dice que los restos de los gigantes griegos, caídos, están repartidos por todo el paisaje de esta isla. Y tiene más de 25 playas excepcionales. Esta es Mykonos. Su colorida historia, es el preámbulo perfecto para la locada vida que se vive en sus playas y alrededor de ellas. уют para la locada vida. El nombre de Mifonos viene de Apolo, el Hijo de Dios. Su función era llevar el sol por el cielo cada día. Y lo sigue haciendo perfectamente. Mifonos está soleada 300 días al año. Apenas llueve, salvo en febrero y marzo. Así que esta islita es el paraíso para los que adoran el sol. La claridad del agua, la suavidad de la arena y las zumbonas atraen. Pero algunas playas tienen mucho más. O más bien, deberíamos decir mucho menos. Esto es el centro de la fiesta. Algunas de las playas de Mifonos tienen clubes de tonistas con cócteles, bailarines y música sin parar. Los clubes de playa atraen a celebridades de todo el Mediterráneo. Pero Mifonos también posee una rica selección de playas para familias. Todas con la misma combinación perfecta de arena y mar. Todas las playas populares tienen tabernas y chiringuitos. Es el lugar ideal para que los padres se tomen una popa mientras los niños juegan tranquilamente en la orilla. Si queréis descansar de las actividades judiciosas, podéis viajar al otro lado de la isla, donde hay playas que son casi vírgenes. La única instalación alejada de la zona de Mifonos es el lugar ideal. La única zona de Mifonos es un restaurante en la entrada, así que los visitantes deben traer sus propias sombrillas y mucha agua. Pero así es como le gusta a la mayoría. Mifonos es famosa por mucho más que sus cuerpos trompeados. Sus antiguos molinos de viento y sus edificios blancos y azules hacen de Mifonos una de las islas más fotogénicas de toda Grecia. La capital, también llamada Nikonos, es ruidosa y alocada. No obstante, ha mantenido su encantador carácter antiguo. Los edificios blancos son exclusivos de las 30 islas de esta parte de Grecia. La moda empezó en la década de 1880, cuando los habitantes descubrieron que la cal no solo era barata, sino que también servía como desinfectante natural. En la actualidad, la ley prohíbe el uso de cualquier color aparte del blanco. La orilla estaba rotada de viejas casas de pescadores. Muchas tienen puertas secretas al mar. La gente de aquí cree que los residentes originales eran piratas, o quizá solo eran pescadores que necesitaban acceso directo a sus barcos. Nikonos es una isla pequeña, pero está repleta de experiencias intensas. Cuando los turistas se marchan, siempre aseguran que volverán pronto. Es mucho pedir, pero Nikonos podría obtener una valoración similar a la de las mejores playas del océano Índico. La isla es cálida y seca, 5 conchas. La temperatura del agua es perfecta, otras 5 conchas. Y su claridad casi tan buena, 4 conchas. La arena es a veces un poco áspera, 4 conchas. Y el Mediterráneo no es un lugar para surfistas, 1 concha. Una mezcla de cultura antigua y moderna le da 4 conchas. Se puede encontrar lujo en algunos resorts, 3 conchas. Los alrededores de las playas no son muy atractivos, 3 conchas. Tampoco abunda la fauna salvaje, 2 conchas. No extraña que Nikonos se haya convertido en un destino de turismo de masa. Pero se pueden encontrar playas aisladas, así que 2 conchas en exclusividad. En total, esta impresionante isla griega se lleva 33 conchas. Está situada lejos del mundo urbano. Hay poca gente. Es increíblemente hermosa y está impecable. La isla francesa de Reunión se encuentra a un millar de kilómetros al este de su famosa vecina, Madagascar. Pero es muchísimo más pequeña e igual de deslumbrante. Este paisaje se originó por los flujos de lava. Ahora están fríos y quietos, pero nos dan una idea de la masa hirviente de roca fundida que pasaba por aquí hace solo unos pocos millones de años. Reunión yace en un punto caliente, una parte fina de la corteza terrestre donde hay volcanes activos. La última erupción fue en julio de 2015. Este es el Titón de la Fournés, en su tercera erupción de ese año. Pero la gente de aquí sabe linear con ello. El volcán está lejos de las zonas pobladas y los científicos lo supervisan constantemente. Y se puede visitar el cráter. Un paseo en helicóptero sobre los volcanes es la única forma de captar la inmensidad de este lugar. La vista de pájaro nos muestra también las cadenas de recites que se extienden por toda la isla. Las mejores playas se encuentran en la costa oeste. Algunas son de arena blanca clásica y otras de negro volcánico. Y todas son conocidas por atraer a turistas de todo el Oteano Índico. El arrecife también crea unas olas fantásticas. Sanlú es el lugar recomendado para los ursistas. Lejos de las playas, los pueblos locales están salpicados de colores y mezclas de culturas. ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias por ver el video. Peces, criollos, hindúes y chinos han participado en el Crisol de Culturas de Reunión, lo que le da una gastronomía, unos mercados y un ambiente fabulosos. La emoción continúa fuera de las ciudades, con un paisaje que hace verdaderamente primitivo. Los valles ocultos contienen un bosque denso. Es un jardín del Edén tropical, con flores y cientos de especies de animales de colores brillantes. El bosque es muy exuberante, gracias a las copiosas precipitaciones. La costa oeste suele registrar 6 metros de lluvia en un solo año. Los municipios de aquí arriba son una mezcla extraña de Francia, la India y África. La costa oeste suele registrar 6 metros de lluvia en un solo año. El viaje de regreso por la montaña contiene algunos puentes impresionantes. A pesar de la selva tropical del interior, la costa oeste solo recibe alrededor de un metro de lluvia al año, y la mayor parte en la estación húmeda, de noviembre ágil. Casi todas las playas de reunión merecerían estar en la lista de las mejores del mundo. La cantidad media de luz solar es de 7 horas diarias durante todo el año. Cuatro conchas. El agua está a unos 22 o 25 grados. Tres conchas. Pero tiene una claridad de cinco conchas. La arena también es perfecta. Cinco conchas. Hay surf por la zona. Tres conchas. La cultura local es inmejorable. Cinco conchas. Los hoteles, bares y restaurantes tienen todo lo que necesitáis. Cuatro conchas. El entorno también es magnífico. Cinco conchas. La fauna es excepcional. Cuatro conchas. Reunión sigue siendo solo para los que la conocen. Así que tres conchas en exclusividad. En total, esta increíble playa se lleva un total de 41 conchas. El premio a la mejor playa del mundo de los World Travel Awards se lo llevó esta excepcional nación oceánica. Una nación de pescadores y agricultores situada en un mar tropical. Se compone de 50 islas. Y está protegida por uno de los mayores carretices de coral del planeta. Solo la isla principal está habitada. La isla y nación de Mauricio. Mauricio se encuentra a unos 2.000 kilómetros de la costa del sudeste de África. Pero no podría ser más diferente. Los humanos la dejaron en paz durante decenas de miles de años. Lo que permitió que prosperara aquí una increíble variedad de vida salvaje única. En el último milenio mucha gente pasó a través de las rutas comerciales hasta establecerse finalmente aquí. Árabes, portugueses, holandeses, franceses y británicos. Mauricio es ahora un fantástico crisol de culturas y gastronomías. Pero eso perjudicó a la fauna salvaje. El primero en desaparecer fue el famoso Dodo. Este gran pájaro excavador no tenía miedo a los humanos. Y no trató en convertirse en una comida fácil para marineros y colonos. En menos de 100 años, el Dodo se había extinguido. Mauricio ahora protege ferozmente su vida silvestre mediante programas de conservación y parques nacionales. Mauricio está rodeada por más de 150 kilómetros de playas. La temperatura del aire varía solamente unos 4 grados entre las estaciones y oscila alrededor de unos soleados 25 grados. No hay una fuerte temporada de lluvias, y cuando llega, gran parte de la lluvia cae en las montañas del interior, en lugar de la costa. Mauricio está casi en el trópico de California, por lo que el mar y los lagos se encuentran siempre entre los 22 y los 27 grados. El arrecife de coral de Mauricio es realmente espectacular. Cientos de peces de roca se mezclan con visitantes de los confines del Océano Índico. Y la claridad del agua es alucinante. Los mejores sitios para surfear se encuentran en los lados sur y oeste de la isla. Las olas son aproximadamente un metro más pequeñas que en reunión. Pero ofrecen una experiencia igual de increíble. El Mauricio también podéis pasar algún día lejos de la playa. De abril a noviembre, este lugar acoge una temporada de carreras de caballos de alto nivel. Los turistas pueden disfrutar del premio hípico Campo de Marte, que tiene lugar en la capital, Pórmula. Es un día de champán, lujo y adrenalina. Fort Luís es en sí una colorida mezcla de arquitectura moderna y colonial. Y tiene algunos de los mejores restaurantes franceses que no están en París. De vuelta a la playa, pasemos a la valoración de Mauricio como destino de playa. El sol es magnífico, 5 conchas. La temperatura del mar, entre fría y templada, 4 conchas. En cuanto a la claridad, el agua se merece 5 conchas. Otras 5 para la arena, una arena fina y blanca que se escurre entre los dedos. El surf está bastante bien, 3 conchas. En cultura local hay una mezcla de gente de 3 continentes, 4 conchas. El nivel de lujo es el que vosotros escojáis, 4 conchas. Mauricio tiene un entorno bonito, 4 conchas. La vida salvaje es variada y colorida, 4 conchas. Y hay playas de todo tipo, así que 3 conchas en exclusividad. En total, las playas de Mauricio se llevan una puntuación de 41 conchas. Hay una nación del mundo que es casi todo playas. Con una media de un metro y medio sobre el nivel del mar, es también la nación de menor altura. Y con casi 2.000 islas separadas, es también la más dispersa. Las Maldivas, una espectacular doble cadena de atolones de coral con cerca de 1.000 kilómetros de longitud. Las Maldivas, una espectacular doble cadena de atolones de coral con cerca de 1.000 kilómetros de longitud. Estas islas, increíblemente hermosas, son los picos de una cordillera submarina gigante. Se eleva abruptamente desde el suelo del océano Índico y se extiende de norte a sur. Y lo mejor de todo para los amantes de las playas, es que las Maldivas se encuentran casi justo en el Ecuador. La isla más grande es Malle, que significa Isla del Rey. Esta es la ciudad más grande y la capital nacional de las Maldivas. Malle dejó huella cuando se convirtió en una parada de vital importancia, en la antigua ruta comercial entre Arabia y la India. La mayoría de estos escondites de coral son demasiado pequeños para sustentar a las aldeas permanentes. Lo que los convierte en los sitios perfectos para bucear. Este encuentro entre el océano Índico y unas lagunas cálidas y poco profundas, hace de este lugar uno de los mejores del mundo para venir a observar vida marina. Meros, peces leones y peces ángel, se mezclan con algunos de los gigantes de las profundidades. Debajo de todo esto, algunas de las criaturas más pequeñas son igualmente espectaculares. Muchos de los lugares para alojarse ocupan casi toda una isla. Los complejos turísticos son principalmente discretos y lujosos. La mayoría tienen bungalows de agua, piscinas y una amplia gama de deportes acuáticos. La mayoría de los grupos de acuáticos sonускos en el centro de la vidrio. Las dos ángelas aumentan por niños y las красidades del lugar. Las dos ángelas y la plantas de un programa de la gloria. Las dos ángelas, se parecen a la natura de la historia del lugar. Las dos ángelas y la latas. Las dos ángelas. Las dos ángelas que best를 desét Las dos ángelas se condenan por niños. Las dos ángelas. Las dos ángelas y las dos ángelas y los dos ángelas. Los ángelas y los ángelas muy bienvenidos para poder dejar si las формas por las niñas. La arquitectura aquí consiste en traer dentro lo de fuera O, lo de dentro, hacia afuera Uno, incluso tiene un restaurante de submarino Y, por supuesto, el menú en las Maldivas siempre incluye un banquete de frutas frescas, ensaladas y, sobre todo, unos mariscos deliciosos El clima también es perfecto Las temperaturas medias rondan los 30 grados todo el año Y el sol brilla de 7 a 9 horas casi todos los días Hay dos épocas lluviosas cortas en mayo y en septiembre-octubre Casi cualquier playa se llevaría una puntuación de 50 sobre 50 Pero tenemos que elegir una, así que esta es nuestra valoración de las Maldivas El sol que tiene es de 5 conchas La temperatura del mar es totalmente tropical 5 conchas Claridad del agua Otras 5 también La arena es blanca y suave 5 conchas En cuanto al sur, muchas islas presumen de oleaje por la presencia de barreras de coral 3 conchas La cultura local se limita a unas pocas islas 2 conchas Aquí el lujo está en todas partes Así que 5 conchas Un entorno de mar azul, playas blancas y palmeras verdes 5 conchas más La vida marina es increíble 4 conchas La cantidad de gente es limitada por el tipo de alojamiento Y por ello, 4 conchas en exclusividad En total, esta playa idílica se lleva una fabulosa puntuación de 43 conchas Una de las mejores ciudades del Océano Índico También tiene algunas de las mejores playas La milla de oro es un tramo de la costa de África Famoso por el sur, el buceo y la mezcla de culturas Se trata de Durban, la segunda ciudad más grande de Sudáfrica La gente lleva viviendo aquí desde el inicio de los tiempos Cazadores, recolectores y pescadores Ahora es una ciudad de 3 millones y medio de habitantes Y el mundial de fútbol ha relanzado su fama por todo el planeta El estadio Moses Mavida Es ahora parte de su emblemático escenario Subirte a la parte superior del arco Es la mejor manera de disfrutar de la impresionante costa de Durban Y hay una forma mucho más rápida de bajar ¿Qué os atrevéis? La playa está llena de vida Los bares, tiendas y restaurantes reflejan la increíble mezcla de gente que hay aquí La mayor influencia está en los comerciantes de las tribus locales Los Zulúes El imperio Zulú se extendía en diagonal Desde el norte de Durban hasta Ciudad del Cabo En la costa opuesta Desde el norte de Durban hasta Ciudad del Cabo ¡Suscríbete al canal! Durban también tiene la mayor población de hindúes fuera de la India, así como la habitual colección de europeos expatriados y africanos. Y posee uno de los mayores puertos de buques mercantes del continente, lo que se suma al ambiente cosmopolita. La propia milla de oro es una línea de playas perfectas, metidas, entre una serie de muelles. ¡Suscríbete al canal! Todas ellas tienen un buen oleaje a lo largo del año. A los surfistas de verano se les recomienda que vayan al mar temprano, ya que los vientos del noreste pueden picar el agua. El invierno es la mejor época para surfear, con un buen fondo y unas condiciones que ayudan a practicarlo durante más tiempo. La playa más popular es New Peer, pero el agua puede llenarse de gente. Otros lugares para surfear son North Beach, Cape Rock y Daily Beach. Durban está a poca distancia de uno de los mejores sitios de buceo de Sudáfrica. Pero hay una increíble biodiversidad marina en la ciudad de Durban. El Ushaka Marine World está en el número uno de la avenida King Shaka, justo al lado de la playa, y tiene el mayor acuario del hemisferio sur. El Ushaka Marine World está en el número uno de la avenida King Shaka, justo al lado de la playa, y tiene el mayor acuario del hemisferio sur. Este parque temático desempeña un papel importante en el entorno natural del océano, porque cría animales en peligro de extinción, y luego los devuelve a su hábitat natural. Y cuenta con un espectacular parque acuático. El surf es parte esencial de Durban, así que puntuemos sus playas. El clima es cálido y subtropical, así que cuatro conchas en sol. La temperatura del agua va de 18 a 25 grados, tres conchas. Y su claridad es buena, cuatro conchas. La arena es amarilla y suave, cuatro conchas. El surf es casi perfecto, cinco conchas. La cultura local es vibrante y variada, cinco conchas. El flanque de playa cubre todas vuestras necesidades, así que tres conchas en lujo. El entorno es urbano, dos conchas. La fauna es prolífica en los arretices, tres conchas. Durban se llena bastante, dos conchas en exclusividad. Esta impresionante playa secana se anota un total de 35 conchas. Hay tres playas en los dos primeros puestos en este episodio de las mejores playas del mundo. En el segundo lugar, con 41 conchas cada una, están dos playas con influencia francesa. Las espectaculares naciones de Reunión y Mauricio. Y en primer lugar, otra con unas playas increíblemente atractivas. La ganadora de hoy de las mejores playas del mundo con 43 conchas es las Maldivas. Felicidades a todas estas islas fantásticas y esperamos verlas pronto. En el próximo episodio de las mejores playas del mundo, una isla tropical frecuenzada por ricos y famosos. Un destino de buceo con tanta vida marina que lo llaman el Terengueti de los mares. Y unas playas preciosas con lugares que chisporrotean un poco. Nos pasearemos por la nación insular con la gente más feliz del Pacífico Sur. Y visitaremos otra que tenía fama de canibalismo y ahora se envidia por su entorno y sus fabulosas playas.